Políticos que no han estado contentos porque dicen que es el inicio de las vacaciones y que eso afecta el proceso electoral. ¿Efectivamente un proceso de vacaciones escolares afecta un proceso electoral? Mira, argumentos para cuestionar siempre se van a encontrar cuando existe la pretensión, digamos, interesada de hacer algunos cuestionamientos. La fecha del 14 de julio fue estudiada, fue revisada minuciosamente por la Junta Nacional Electoral y nosotros hemos hecho procesos electorales en el mes de agosto, por ejemplo, que estamos en plenas vacaciones. El 14 de julio sí, ya estamos muy cerca de un proceso de vacaciones escolares, pero por la evaluación que hemos hecho no hay una afectación. Y insisto, siempre quien quiera hacer cuestionamientos, por la razón que sea, va a conseguir cualquiera sea la fecha que se coloque o cualquiera sea el argumento que se disponga para eso. Nosotros trabajamos, trabajamos de verdad de cara al país, con la mayor claridad, transparencia, y las venezolanas y los venezolanos lo saben y tienen confianza, seguridad y certeza en el Consejo Nacional Electoral. Eso lo dicen los sondeos de opinión, tiene muy buen posicionamiento el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias a la rectora Sandra Oblita. Nosotros vamos a un corte, al regreso Carlos Apurva y Uzcategui van a estar con nosotros, ambos de la causa radical hace 21 años. Ahora, bueno, cada quien tiene su posición en el país, con ellos vamos a recordar...